Hola José Alberto, antes que nada muchísimas gracias por contarnos tu experiencia y bueno, vamos a ir un poquito al comienzo. Todo empezó, si no tengo mal entendido, con un dolor de mandíbula, cuéntanos tú mejor cómo comenzó todo. Todo empezó con un dolor profundo de oídos, fruto de que me sumergí en el mar, como normalmente, y al salir notaba la sensación de que tenía el oído taponado y lo achaqué a que efectivamente era un tapón. Se pasaron los días y el dolor continuaba, continuaba y acudí a mi médico de cabecera. Fue el médico de cabecera el que me hizo una exploración y me diagnosticó que tenía un poco el conducto auditivo inflamado y me derivó al otorrino para ver si había algún problema de oído. Me hicieron pruebas de audición y estaba todo perfecto, pero aún así yo continuaba con el dolor y se me había bajado la inflamación. Fue el otorrino el que me derivó a un maxilofacial que me diagnosticó que efectivamente tenía mal el oído y que era fruto de la articulación temporomandibular. Vale. Entonces, en esa situación llegas a nuestra clínica y efectivamente tenías un desgaste del menisco de la articulación. Exacto. El menisco de la articulación. Yo a todas estas notaba siempre un crujido, un chasquido en la mandíbula, tanto al abrir como al cerrar. Y fue el doctor Furelos el que me diagnosticó que efectivamente tenía un desgaste en el menisco del oído derecho, de la articulación, que me motivaba. El dolor era constante en el oído derecho, pero al fallar una parte de la articulación falla también la otra. Y claro, ahí ya dolor siempre en los oídos. En ambos lados. Y entonces es cuando mediante infiltraciones de plasma rico en factores de crecimiento plaquetario, te la realiza el doctor Furelos. ¿Qué notas a partir de entonces? Yo la verdad venía desde el otorrino que me había dicho que era un problema importante porque en algunos casos podía llevar hasta, que por eso se me hizo las pruebas, de pérdida de audición. Y entonces, claro, uno venía aquí un poco nervioso e inquieto por lo que podía pasar. Y la verdad me llevé una grata sorpresa porque fue el doctor el que me dijo lo de las infiltraciones de plasma, que era una técnica novedosa. Y fueron cuatro infiltraciones, si no creo recordar, sencillas, media horita aquí. Y obtuve, vamos, los resultados fueron a las semanas, dos semanas, el dolor desapareció. Después de todo el periplo de otorrino... Exacto, lo notaba, justo me coincidió en el periodo de navidades, que es cuando suele ser más frío, y es cuando uno achaca más y nota más el dolor en los huesos. Efectivamente. Pues a partir de ahí han pasado dos navidades y las he pasado divinamente, muy bien, sin dolor. Sin el efecto del frío sobre la articulación. Que bueno, o sea que al final... Ha mejorado la calidad de vida. Totalmente, porque yo simplemente... Exacto, yo empecé con lo que puede empezar cualquiera, con un termalín, calmantes locales, pero el dolor no remitía y ahora, vamos, desapareció. Totalmente, era un dolor fuerte. Sí, profundo. Antes de las infiltraciones. Profundo e intenso. Exacto. Pequeños mareos, incluso. Claro. Y dolores de cabeza. Claro, porque además el dolor de la articulación tiende a irradiar hacia... Exacto. Y también hipersensibilidad en cualquier ruido, por muy pequeño que sea, a mí me molestaba. Con lo cual te está afectando también a nivel del oído. Pues, bueno, la verdad que yo soy la primera que he aprendido un montón, porque nunca había conocido a nadie con este caso, así que muchísimas gracias por contarnos tu experiencia y nada, y ahora ya a disfrutar sin dolor. Sin dolor. Muchísimas gracias. Música A ver. CC por Antarctica Films Argentina